Al tráfico internacional de droga, a la agrupación remanente de personas que pertenecían al grupo de Huachinango, que fueron en este caso, están siendo identificados, en lo que ha sido el resultado de la operación Triángulo, que se realizó por parte de la Policía Nacional en el marco del 35 años de constitución de nuestra institución y que en este caso dio como resultado en que se incautaron una cantidad de 400 tacos de forma rectangular que al hacer la prueba de campo de diapositivo cocaína y que venía contenido en 10 sacos con 40 tacos cada uno en una camioneta Toyota modelo Forerunner color roja, barca CZ, o sea Carazo-2148. En este momento las operaciones se continúan en distintas direcciones, andamos en la búsqueda de las personas que estén relacionadas y vinculadas a este hecho y estaremos dando información en posteriores momentos. La comisionada Mirlen Méndez, jefa de la delegación distrital número 9, va a informarle a ustedes de las distintas operaciones que vienen realizando y esta exitosa operación que dejó en evidencia el coraje, la valentía, la tenacidad de los miembros de la institución policial. En el distrito 9 de la Policía Nacional hemos estado elaborando planes como es el avigiatos, el tráfico de madera y de igual manera este exitoso plan, como decía el comisionado mayor, con relación al trabajo sobre doble. Conocimos de una información, ejecutamos este plan y hoy tenemos estos resultados. Con el esfuerzo de todos nuestros compañeros policías para detener todo este daño que le hace a nuestra sociedad. Ustedes comprenden la complejidad de este tipo de operaciones. No podemos adelantarnos, precipitarnos. Y desde que mencionamos que hay un grupo que es un remanente de la célula, de la estructura del Huachinango que está preso. Hemos hecho como 4 o 5 operaciones exitosas en contra de esta agrupación. Y este remanente, por supuesto, tiene personas, tiene casas, tiene vehículos. Estamos trabajando en este momento en distintas direcciones para dar con el paradero y luego proceder a ponerlo a las órdenes de las autoridades correspondientes. Se conoce que esta droga vino por la vía marítima. Y recuerden ustedes que siempre han estado tratando de abrir una ruta aquí por el Pacífico. Por eso decimos esto un golpe fuerte y vamos a seguir trabajando sobre esto. Sobre personas, sobre casas, sobre vehículos y sobre todo el trabajo posterior que se realice estará haciendo para documentar el informe al Ministerio Público y que se proceda a hacer las debidas diligencias en estos casos. Según la información preliminar, esta droga era para trasladarla fuera de nuestro país. Viene del lado sur y va en dirección norte. No estamos hablando de droga que venía para el consumo interno, para los impendios locales, que ustedes ya han conocido los resultados de la operación Corazo Popular para el corte del abastecimiento de los impendios locales de droga. En este caso, estamos hablando de tráfico internacional.